Cuatro, y quiero empezar porque la última vez que estuvimos juntos, o una de las últimas veces que estuvimos juntos, hubo una predicción. Toledo y Kuczynski, ¿qué pasó? Perdí. Como en la guerra. Absolutamente. Quedaron tercero y cuarto, o sea, quedaron juntos, ¿no? Pero tercero y cuarto. Así es. ¿Qué pasó? ¿Cómo se explica sociológicamente este fenómeno de estos dos candidatos? La verdad que Toledo hizo una campaña muy mala y Kuczynski no llegó a penetrar en los grupos D y E, C, D y E. Así de simple. Así de simple. La cuestión estructural no llegó a decidir a los votos. Ahora, cuando conversamos la última vez decíamos, Humala no tiene redes. ¿Y Keiko Fujimori tampoco? Bueno, parece que las ha levantado en estos meses. ¿O tiene clientela? ¿Cómo se explica el fenómeno de que ellos hayan salido primeros? Bueno, yo diría que en el caso de Humala, ahí hay un problema de identidades regionales, provincianas. Este es, en cierta manera, un voto antilimeño, que él le expresa. En el caso de Fujimori, no de Keiko, sino de Fujimori, porque hay toda una campaña para olvidar su apellido. En el caso de Fujimori, bueno, tiene mucho de apoyo, no solamente el pasado, sino que tiene redes construidas, tiene un frente mediático impresionante, un grupo de técnicos de muy variada especie que están detrás de ella, y entonces que tiene un frente muy sólido, ¿no? Hemos estado discutiendo el plan de Keiko, el plan de Humala, y antes de empezar, me decían, la única que lee los planes eres tú, pero a pesar de su poca importancia para el lector, los mensajes que se derivan de esos planes sí son de importancia vital. Pero, por supuesto. Y ahí, ¿quién va ganando? Ah, pero por supuesto que Fujimori, porque hay una crisis de credibilidad terrible alrededor de Humala. Dimes y diretes que vienen y que van a hacer el plan de campaña, etc., confunde mucho y le quita credibilidad al candidato. Mientras que en el otro lado no ofrece nada, vamos a luchar contra la pobreza. Claro, como yo pregunté ayer. Y la primera chamba, que es pro-joven, un poco más. Claro, ¿esto es la continuidad? Pregunté ayer al señor Kimpler, con un poco más de asistencialismo. Sí, me dijo. Sí, claro que sí. Eso es. Y esa es la gran diferencia. Diferencia que no se ha logrado explotar. En el caso de Humala, las políticas que proponen son políticos universales. Seguridad social para todos, jubilación para todos, etc. Mientras que en el otro caso son políticas focalizadas, particularizadas. Con lo cual, el proceso de democratización de la sociedad estaría dado con las políticas universales y no con las políticas particulares. Solo que no la han sabido traducir en términos cristianos y llanos para que la gente los entienda. ¿Qué piensa usted del plan original de Humala, de la 197? No, yo no lo he leído, el plan original. Soy incapaz. Pero, por ejemplo... ¿Así de malo es? No, porque no voy a leer. Es todo un plan de toda una teoría económica de por medio. ¿Pero qué piensa esa teoría económica? No, no creo que a estas alturas del partido uno pueda aislarse del mundo globalizado y además tirarse para atrás todo lo que ya se ha hecho para bien o para mal. Ahora, respecto a Keiko. Keiko está tratando de no apellidarse Fujimori, efectivamente. Es casi huérfana de padre, como decíamos el otro día. De padre y de familia y de clan. De todo. Sin embargo, para muchas personas, y tan es así que tiene 40.6 de intención de voto, ella es mejor que Ollantumala. ¿Es mejor para usted que Keiko Fujimori que Ollantumala? Bueno, para mí es... Ella representa lo más repulsivo que tiene el Perú. Porque se trata de que esta candidatura trata de reivindicar, como tú lo has demostrado ayer. Trata de reivindicar el pasado. El pasado que es engaño, robo, crimen. Es decir, lo peor que puede tener el Perú, eso es lo que se trata de reivindicar. Entonces, yo creo que es... Abrimos una puerta para un escenario muy, muy oscuro en el futuro, en el caso que la candidatura de ella lograra ganar. Vamos a ir al 6 de junio después, o al 28 de julio después. En el caso de Humala, Humala está quedándose rezagado. 37.9 versus 40.6. Puede ser un empate, pero digamos la tendencia es que ella está subiendo y ella está bajando. Faltan tres semanas. Así es. Pero, digamos, hemos dicho, el plan de Oigan, tu mal, es un plan malo, es un plan que no tiene nada que ver con la economía mundial hoy. No, pero no solamente es el plan en sí mismo. Sino los mensajes derivados del plan, además. Las contradicciones que él mismo, en las que él mismo cae. Entonces, es probable que él pierda y ella gane. Sí, pero, no, no, es probable. Pero como faltan tres semanas en un país cuya volatilidad electoral es impresionante, si es que él de repente se encuentra con dos o tres mensajes claros que pueda arrastrar a la gente. Sí, porque si Keiko Fujimori representa lo más repulsivo que tiene la sociedad peruana, sería facilísimo ganarle la elección. Pero claro. Y no lo es para Oigan, tu mal. Ah, bueno, pero es que eso depende de la naturaleza del candidato. Porque es una persona que ha adoptado, ha asumido una posición absolutamente defensiva. Y tecnocrática. Es decir, estos planteamientos que poca gente los puede entender, en vez de asumir una posición política. Es decir, salir con propuestas claras de carácter democrático, de democratización de la sociedad, que la gente pueda entenderlo y verlo. Cosa que aparentemente, por razones que uno no lo entiende, no lo puede hacer. Entonces, dadas esas condiciones, pero quién sabe. Como están en un empate, de repente a alguno de los asesores se les ocurre salir con dos o tres banderitas que puede... Mañana salen con una hoja de ruta. Perdón, Montito, yo siempre he creído que las diferencias aquí van a ser de décimas. Sí. Entonces, si se trata de décimas, esto todavía es un empate en la que todavía no sabemos cómo puede decidirse. Porque también puede ser con que Fujimori salga con alguna banderita que enamore al público o en el otro caso. Ahora, la discusión para muchos, sobre todo para los que no votaron por ninguno de los dos, es cuál es el peor. Bueno, entonces, le pueden decir, bueno, moralmente que con Fujimori efectivamente me parece muy mal. Pero el otro amenaza la democracia también. Corremos el riesgo de que se convierta en Chávez, de que le guste el modelo de Correa o de Evo. ¿Por qué no? Porque esa posibilidad usted la descarta. Mira. Luego del golpe del 2004, ¿no? Donde el hermano estuvo metido y todo lo demás. Chávez, Morales, como Fujimori, aparecen detrás de una situación catastrófica y de un movimiento social muy fuerte, que les da una enorme legitimidad de entrada. Es decir, la gran sorpresa de Fujimori es cuando da el golpe y recibe... 80% 80% de público. Que es lo mismo que Morales y que Chávez. Entonces, esto no es una situación catastrófica y ninguno de los dos va a salir con una legitimidad de 80%. Entonces, ella no va a poder cerrar el Congreso, cosa que a más de uno le gustaría hacerlo, ni él va a poderlo hacer. Entonces, yo lo que creo es que los dos casos vamos a tener un poco más de lo mismo. En los dos casos. O sea, que no tienen ningún temor por ninguno de los dos en materia económica, que digamos. No, en materia económica y en materia política, lo que vas a tener es que en el caso de Fujimori, tiene personajes impresentables, fascistas totalmente, hombres y mujeres, que van a tratar de avanzar exitosamente. En materia impunidad, por ejemplo. En materia impunidad y de organización de la sociedad. Yo me temo mucho en esta historia de la militarización de la sociedad y de la política. Me temo mucho por la incorporación de la religión en la vida política del país, etc. Que puede distorsionar y que puede agudizar mucho más las contradicciones que se dan en el país. ¿Y si gana Humala? Si se dan Humala, tendríamos lo mismo. Una situación muy conflictiva. Yo veo un panorama bastante conflictivo por delante. Vamos a hacer una pausa porque no se va a ir Julio Córdoba todavía. Y vamos a seguir conversando de lo que puede pasar a partir del 28 de julio. Volvemos. Gracias.